Ya se han confirmado primero las amenazas a Miriam Germán y posteriormente lo mismo en el caso de la magistrada Jenny Berenice. En cualquier momento nos enteramos de que también Wilson Camacho, el director del PECA, ha pasado por el mismo trago amargo. ¿Qué es lo más importante de esto? Tenemos que responder al vuelo antes de pasar a lo que entendemos está ocurriendo aquí. Miren, nosotros hemos visto en la distancia el tema de México, el tema de Colombia en su peor momento de cara a la inseguridad ciudadana. Y hemos conocido de situaciones o países en los que la gente no puede salir tranquilamente a la calle. Vía historias, que si un venezolano que viene, que algún diplomático o algún político extranjero, etcétera, historias. Nunca hasta, o sea, hasta ahora nunca hemos tenido eso de que en República Dominicana no existe lugar alguno en el cual usted no pueda literalmente transitar porque eso es tierra de nadie. Ese tipo de situaciones que conocemos en la distancia van de la mano con un fenómeno que se ha denunciado en República Dominicana en los últimos años. Y es, básicamente, la incursión de los sectores que venden sustancias ilícitas en el juego de poder. Y cuando digo juego de poder me refiero a la política. Por ejemplo, un caso reciente que lo dijo el mismo Uchilora en su programa, la estrategia que utilizó el PRM para poder combatir los recursos del Estado en manos del PLD de Danilo Medina. Bueno, darle plazas a personas, elementos de ese mundo que tenían dinero rápido al vuelo para competir de tú a tú con fulano que es senador o candidato, fulano que es candidato a diputado del gobierno, que tiene los recursos del Danilat, etcétera. Esa práctica es un ejemplo de darle incursión, darle cabida a esos jerifaltes del mundo de la venta de sustancias ilícitas en el, iba a decir ya negocio, pero bueno, en el juego de poder de nuestra política. Es así como se les amplía el espectro y esos elementos que no tienen regulación alguna, sienten entonces que tienen poder y que tienen más poder que los políticos que han decidido darle espacio a través del acto de recibir su dinero. Eso es lo más importante. Eso es lo que no podemos perder de vista. El tema que se conoce con el concepto de narcoestado. Eso mismo, eso que usted acaba de escuchar. Un narcoestado es eso. Es un estado donde la última palabra, es más, en donde la palabra la tiene ese sujeto que pertenece a ese mundo. Un narcoestado es donde un político tiene que pedirle permiso a un jerifalte de ese mundillo antes de hacer o antes de decidir aplicar tal o cual política. Eso es. Y cuando usted escucha que al procurador de un país, al director de una o directora de una procuraduría adjunta, se le ha pasado factura o se le ha pretendido pasar factura en ese sentido, eso significa que hay un elemento de ese mundo que entiende que está por encima de la ley. En efecto, para que la sociedad vaya en armonía, los individuos que la componen tienen que sentir que no están por encima de la ley. Pero estos elementos no conocen ley alguna. Ahora bien, dicho esto, que es la parte más importante y es lo que nos tiene que quedar de cara al inminente peligro de no convertirnos nosotros en lo que en un punto X de su historia fue Colombia, en lo que o por lo que está atravesando México ahora mismo. Dicho esto, caramba, es la parte más preocupante. Voy con Jenny Berenice y Miriam Germán. Hay que tener cuidado con eso porque no necesariamente tienen que ser capos los que estén detrás de estas amenazas. Perfectamente pudieran ser políticos, exfuncionarios que saben que no es prudente hacer este tipo de amenazas a título personal. Para ellos es totalmente más fácil fingir que se trata de una figura X, en este caso un capo. Y lo que se busca con esto no es detener un caso en particular porque habría que ver o tendríamos que ver qué caso súper importante está llevando ahora mismo el Ministerio Público y la Procuraduría. Acaso el caso del holandés que era dueño de Harro Café, yo no sé. Ahora, no podemos irnos con el amague, no podemos comernos ese cuento al vuelo. Y con esto no me refiero a la magistrada, no me refiero a la procuradora adjunta, no, me refiero a nosotros. Porque con toda seguridad, si Jenny Berenice y Miriam saben por dónde van los tiros, no tienen por qué decirlo. No tienen por qué informarlo al vuelo a la opinión pública. Ahora, nosotros que tenemos discernimiento, tenemos que decirnos, bueno, un capo, bueno, es una gran posibilidad. Pero también tenemos que introducir en la ecuación aquello de que exfuncionarios estén detrás de eso. Y yo les voy a poner un ejemplo de al nivel que se ha llegado en todo esto. La mano derecha de Jan Alain, a nivel de mandados, y que evidentemente tenía información dónde está. Bueno, ahí se lo liquidaron, supuestamente un asalto, pero el asalto más raro del mundo. ¿Quién estuvo detrás de la liquidación de ese señor? Bueno, peor todavía, nadie, nadie ha querido responder esa pregunta o nadie ha sentido que es necesario responderla. Por eso, quien esté detrás de esas amenazas a doña Miriam y a Jenny Berenice, no necesariamente tiene que ser un capo, a mente que de antemano se identifique como tal, a mente que hable de tal o cual caso. Y si es así, y si se refiere a un caso X, bueno, pues, ustedes saben cuál es la parte política de ese caso. Si ese caso tiene una parte política, tienen también que investigar y examinar a los agentes políticos involucrados, señores. No nos vamos con el amague, no nos vamos con hacia la ligera, no nos vamos al vuelo. Les imaginan que al final del día se descubra que no, que ese tema en cuestión, más que un capo, fue simplemente un exfuncionario. El general Damian Arias Matos es un experto en temas de seguridad y viene ya desde hace un tiempecito haciendo unas declaraciones polémicas, preocupantes e incendiarias, y lo digo en buen sentido, y ahora hace una propuesta, y es que todo el aparato militar dominicano aprenda creol. Esto tiene que ver al vuelo con la necesidad también de que nosotros, en aras de defendernos, pues, sepamos captar los planes del que está del otro lado al vuelo, siempre y cuando sean malintencionados. En ese país que usted conoce, el que está del otro lado, se está dando un proceso religioso que está organizando a la sociedad. Quienes están incluso respondiendo a las bandas, o más bien la parte o franja de la población civil que le está respondiendo a las bandas, son personas que están siendo organizadas por líderes religiosos del Islam. República Dominicana tiene toda la razón del mundo a observar ese proceso de manera perspicaz, una mirada perspicaz a ese proceso que está llevando organización a la vecina nación y que se traduce a su vez en orden. Desde ese punto de vista, sí, me parece pertinente lo que acaba de plantear el general Damián Arias Matos, pero no deja de ser un tema peligroso. Porque, ¿hasta qué punto en República Dominicana vamos a estar trabajando este asunto del creol? Bueno, yo no sé si el creol es propiamente una lengua, porque no es verdad que usted va a poder colocar al creol en el mismo contexto, en el mismo ámbito que el francés propiamente, que el inglés también, que son lenguas a través de las cuales se puede transmitir conocimiento con suma facilidad. Conocimiento que quede, conocimiento que al ser absorbido, entonces produzca en tu cerebro esa reacción en cadena de sinapsis que, caramba, te alimente, te fomente, porque el desarrollo cognitivo va de la mano del lenguaje. Y del lenguaje no solo como facultad comunicativa del ser humano, sino en función a las lenguas que tú aprendes. El español, el alemán, el francés, el inglés, son lenguas que tienen una sintaxis que promueve el desarrollo cognitivo en las personas que le hablan. Cuando un intelectual de ese país, del vecino país, va a producir conocimiento, él no lo plasma en creol, no. Ese conocimiento él lo plasma en otras lenguas, como las que ya cité. Entonces, ahí es donde tenemos que ir. Ese es el punto de preocupación, porque no me diga usted a mí que el sistema educativo dominicano avanza si se decide entonces enseñarle creol a nuestros niños. Algo totalmente desacertado, porque, caramba, el tiempo que dedican a enseñarle creol, yo prefiero que lo dediquen a enseñarle una lengua, no tanto el inglés, porque el inglés se supone que ya lo enseñan. Que le enseñen mejor francés, que le enseñen alemán, o que le enseñen mandarín, por razones obvias. Pero nunca, nunca que se pretenda enseñar a todos nuestros niños en República Dominicana, tomando como punto de partida los militares, porque siempre se abre una puerta por un lado. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar bien cuidadosos, en la puerta que se abre, porque esa puede ser, o ese puede ser el punto de partida para llegar al otro extremo. Y en este caso, el otro extremo sería que sea normal en nuestro país asumir y o aprender una lengua, si es que cabe propiamente el término, una lengua que no está conectada con el desarrollo cultural de ninguna nación en el mundo. Entonces, el tiempo que se dedica a aprender esa lengua es el tiempo que se puede dedicar para que nuestros niños, por ejemplo, aprendan mandarín. Y usted verá que con una decisión tan simple como esa, República Dominicana a futuro mediano va ganando. Entonces, hay que tomar con pinzas esta propuesta del general Damian Arias Matos, que plantea que el aparato militar dominicano tiene que aprender creol, porque eso no se va a quedar en un mero mecanismo de defensa, no. Eso va a permear el resto de la sociedad. Y con toda seguridad les digo que el saldo al final no será positivo para nosotros. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-361, 829-741-361, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!